... ... ... Sobre todo en la talaigua, ¿no? No, sí, es que se coge toda la... es decir... ... Es que se empieza desde la boca de Tacadúa o sea, de donde empieza la isla la isla empieza en la isla de Tacadúa por la parte norte Y en la parte sur, termina con el cabezón, o sea, poco más arriba del montón. Es que la isla Lucha tiene 3.000 kilómetros cuadrados. Claro, muy lindo. Muy grande. Nosotros tenemos en nuestra isla, tenemos, es decir, el pedacito de Talaigua, que ya tiene su municipio, con Talaigua, con rendimiento, bueno, primero fue algo indígena, después fue con rendimiento, ahora ya es un municipio, porque nosotros éramos súbdicos de la tos. Ya nosotros tenemos en Talaigua 18 pueblos, pero solamente para el municipio de Talaigua. Talaigua, el libro que la isla tiene, por ahí fue, no sabía, 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 no sabía. No sabía la otra vez, que en aquella época no había nombres, ¿cómo es esa, cómo es esa historia? No había qué. Nombres, o sea, los ritmos. No. ¿No? O sea, lo que usted escuchaba era solamente chández. Chández. Y cuando hay una fiesta, ya cuando ya, o sea, se hacía una fiesta que hay 16, hay una fiesta que no se hacía un poco de tiempo, entonces tiene una banda de, ya de la región de Bolívar, que ahora le llaman, ¿eh? Sabanera. No, 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 pero eso va fuera Bolívar. Eso, fuera Bolívar. Esas bandas están ahí, ¿vale? También en Redalena hay una banda, hay una en Platos, que está en Santa Ana, otra en Sansón. En Santa Ana, otra en Peñoncito, en Murillo, por eso se puede dar, pero con la millera en el Matano. Sí. Nosotros vendamos con el Matano, con el frente de los traíos, ¿eh? Sí. Todos esos poderes, ¿eh? Entonces, a veces se traía bandas, y ahí, además se traía algo, algo. Ahí. Y ahí está. Ahí está. Y ahora, en la que se traía bandas. ¿Era pura gente de bajos recursos? O sea, pura gente pobre. los pobres porque no es porque no es bien porque es que no hay los pobres no me enseñaron yo creo que esos pobres sí si, si, si eso no es de ayer eso es de los pobres de Colombia pero allá también estaba los barrios niños, los barrios barrios los barrios, los barrios, los barrios los barrios, los barrios, los barrios y eso, y eso, y eso, y eso los tratos sociales si, había los tratos sociales entonces, que pasaba que ahí se iba a la banda pero entonces, para nosotros los de la crey se traía de montón uno se le llamaba eso se le llamaba presillo era con violín con flauta eso entonces es que se hacía en familia sana o sea, para nosotras entonces, invitaban los muchachos de no sé qué entonces, esa era había el pandango para el pueblo el pandango equivale era parecido un chandero no, no, no el pandango el pandango era traían una banda de música a las 7 de la noche montaban esos músicos encima de una mesa y la gente y la gente a su alrededor bailaba con perna esa señora igual que una cumbia pero entonces ahí sí podía entrar Raimundo y todo el mundo a bailar ese pandango entonces, había lo que se llamaba el salón el salón entonces era con la misma banda de música pero entonces eso se tapaba con unas palmas con unas palmas hacia alrededor se ponían bastante esta vuelta esa ciudad por dentro y entonces el que hacía el salón iba donde las mamás ya de las niñas señoritas y hijas también de eso que bailaban un pandango pero que ya no llevan sus hijas al pandango entonces había uno de los manceras hablamos nosotros que entonces hacíamos el salón para que esas niñas fueran a bailar allí entonces se iba y se les veía permiso a los papás para que dejara ahí su niño ese salón y entonces se traía el cabeza de fiesta que se le llamaba las niñas al salón pues los muchachos sí podían entrar los que quisieran cuando se terminaba el salón que trae la banda de música se ponía allá las niñas ayudaban se terminaba el salón tenía que ir a entregar la niña otra vez a su casa una por una bueno se termina esa es la fiesta que les estoy contando claro se termina entonces el pandango para esa clase el salón para las otras niñas viene el baile de los elitistas que éramos nosotros entonces esa era la fiesta entonces ahí sigue ahí la casa grande la sala de la niña o la de la otra niña que tiene una sala grande hermosa viene de montón entonces que toca el violín que toca el caute que toca el montón ahí ya bailamos pasillo paso doble ahí ya no hay chambé ahí ya no hay nada de eso música europea o música sí no había tocaban cositas así de Cuba ah danzones danzones guarachas no danzones danzones yo me acuerdo ahora oigo por ahí mi esposa que yo lo vi cuando es bastante esa labor entonces fue de una niña de una de una ahora le viene viene el chambé a mi casa llego yo aquí en qué año llego usted aquí en el cincuenta y dos año mil novecientos cincuenta y dos llego usted a Bogotá sí y qué vino a hacer viene desplazada de la violencia cómo va a hacer desde el doce violencia ya violencia ella también y grande pero era para qué le fue pero era política pero era política pero era política era política violencia liberal es que es que yo siempre he robado la violencia está siempre con las compañías con las compañías petroleras ¿no? a veces mentira sucede que mi hermana mayor se casa con un ya ahí en Barranca mi hermana menor se casa con un con mi hermana esos exploradores a él lo mandan a su padre los llanos orientales a Luciana Luciana eso fue en el 50 mi cuñado ya vivo yo para la vida con mi marido que es apatero mi cuñado me dice hay que hacerle las botas a los coragores de la línea de Luciana cuando eso no había croyo ni había nada pero mi marido si sabía hacer botas ya ya entonces digo porque no se mata diría licencia y yo les doy el contrato para que ustedes hagan las botas yo ni corte ni pereza o sea corrí mi camino y nos vemos con mi licencia para que la licencia ya no puedo bueno hago el cuento ya viene la violencia esa bonita nosotros éramos liberales y entonces como esa era cuando la uya no me echaron nos quemaron la casa yo creo que eso era peor que ahora nos quemaron la casa ponen la puerta porque está para entrar ciérremela ya me está este nos quemaron la parte esperamos y nos quedaron y nos echaron nos montamos en un camión así como usted ve eso así así lo hice yo con mis hijos roto todos los pisos y ocho se vinieron para Bogotá también en esa época en que vinieron en tren o en camión pero eso escondido el gobierno eso policía y eso poniendo de repente han dejado salir a uno así prácticamente se vino desplazada desplazada se vino con toda la familia desde el año 51 y aquí ya se establecieron pasos no qué pasó o sea lo que venía aquí con cinco hijos sin tener plata porque nosotros nos quemaron todo fue una noche tránea mi marido respondió porque decían que era desvillero y que había matado yo no sé a cuantos y los pusieron presos no todavía duda para mí yo con mi poco dije bueno salía alante sí salía bien entonces ya 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 todos los hijos estaban acá ya estaba aquí en Bogotá ya todos yo vine con ellos chiquitos ¿cuánto hace? pero ¿totos llevan la música? seguía no ¿cómo así? ¿totos ya estaba en la música? no cuando venimos aquí sí estamos chiquitos que tal viaje nieta yo tengo mis nietos sí sí llegamos aquí bueno ya entonces a mí nunca se me va a olvidar mi música me ha olvidado entonces me ha olvidado todo día por ello estaba en mis patranzas y mi esposa en toda la casa cantando entonces me lo juro cantaba cantador que es una de las castros de Calaigua una mujer de una niña que estudiaba en Tunja con Emilianito con Poncho entonces él estaba él viviera aquí en mi casa Emilianito Poncho y esa niña los hermanos Zuleta ya eran vivían estudiaban por acá estudiaban en Tunja se venían los piernas a Bogotá y se bajaban aquí en mi casa con una pelada que habían trabajado era de Calaigua cantadora de chández y se bajaban aquí ya era donde empezaban las parranzas y de ahí iba a cantar chández y nos poníamos acordados en nuestros cantos y a cantar y nos cantaban entonces ahí empezó Totó a cantar y eso y los otros también por ahí vino la cosa ahí vino eso entonces Totó tiene vena musical por el lado suyo yo era la cantadora y Totó donde aprendió ella siguió yendo allá a la costa investigando entonces ella se tuvo seis años seis años en el de tu país y así fue don Gloria con Gloria Adriana sí 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 y allá y allá vivió en Calaigua en tres o cuatro años entonces ella sigue con toda la hija todas esas partes y la rependía y iba allá a Alpo del Rosario ese sí es valente pero allá son pajaritos guillerengu que andés no yo no les conocí yo también yo también vine por allá por esas partes y a mí ahí todo aprendió la escuela conmigo con Aura después venían los estudiantes de allá de Calaigua acá se bajan uno bikini en casa ahí lo Gloria lo cuenta ahí lo cuenta el campo de Gómez sí sí entonces todos esos estudiantes se venían para acá para mi casa a cantar ahí dice Pablo López Pablo López que vive aquí el cajero ahí dice el cojero porque mi marido era tocador de caja ah tocaba era tamborero era un gran tocador entonces por eso es que dice ahí en el cojero cuando aquí hubo una parranda y mi marido nosotros le decíamos ñaño vio tocar a Pablo la caja porque Pablo era estudiante entonces ñaño que le dijo a no sé a quién le digo a que ese muchacho sí sí podía tocar acá ahí dice con la leyenda esa que dicen ahí estaba con Pedro García sí sí y esa es mi historia de pronto vamos a seguir un poquito relatando un poco y nos va complementando con respecto a Totó ¿cuándo empieza Totó a tomar Pama o a decir incursionar en medio artístico a ser reconocida pues como una cantante a usted Totó empezó a cantar ¿pero aquí en Bogotá? aquí solo no aquí nada más ella desde que estábamos en un colegio ella en un colegio y era la que iba a los concursos a eso yo creí que ella iba a ser una bailarina porque ella no estaba bailando ella no estaba bailando cuando iba a los concursos pero de pronto resultó que cuando había que cantar en lo que hacíamos ella cantaba y y yo cuando la cantimos en cuenta le gustaba cantar le gustaba cantar y y bueno yo yo así es que cuando yo 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 hice un grupo de danza que se llamaba danza del caribe danza del caribe ya con nacido ese aportó Consuelo Aminta yo y una prima una sobrina ya cantábamos y entonces teníamos un programa de televisión que se llamaba Verbo en América entonces yo ahí cantaba presentábamos presentábamos bandanos con un día danza de lindu danza de volevo todas esas danzas yo se las enseñé a ella eso era allá de Calaigua esas danzas esas danzas son de esas son primitivas yo se las enseñé a ella y entonces yo con pagoyo con mando zapata Belia pues esa gente venía acá si si entonces Belia o Belia ay bueno de todas maneras no sé quién nos consiguió el teléfono cuando eso ya todavía estaban en bachillerato y hacíamos los miércoles verbo y fuimos de América que eso era eso era en vivo eso era aire sin nada solamente un poquito de ensayo de trabajo y salíamos hablando entonces yo no sé eso fue como en los años 60 o 70 eso fue bueno yo no sé quién nos pidió el programa y detrás con una invitación con las naciones unidas para que fuéramos a manizar a concursar con asientos para mí de las patras y las danzas pero yo iba representando la costa ah que bien ahí empezó entonces ahí todo empezó a cantar José Chávez prende a ti que bailábamos de más ahí la oyó cantar Peñalosa José María Peñalosa sí 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 entonces cuando se terminó ya los eventos eso nos dimos bueno todo se hizo Antonio María Peñalosa sí es que el cantor le te olvidé el de ahí es fulano eso eso lo canté Antonio María estaba allá también en ese concurso estaba Adelia estaba Lío González Miga toda esa gente toda esa charpa de gente estábamos allá entre ellas estaba yo y mis hijos Peñalosa vio Alfa Portilla pues cuando se vio imagino un día yo no Peñalosa me dijo yo tengo una canción que se llama La Mina y yo no he podido encontrar bien la carne yo pude cantar a ti tú eres la única que puedes cantar a mí ¿te oigo la misma? no esa que dice aunque me amo mi madre de la niña de la niña pero no me quieren y yo morir con un socavón y se tocó la piel de la pata ¿ahí ya la grabó? ese reto don Pedro es tu amo no no señor que me hacen cariño esclavo de los años chambacú 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 chambacuero que aquí no me sacas tú ni comida de bolero eso es Peñalosa 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 y Totó se la cantó y viene bien porque el honor González Mila también se la cantó pero no le gustó porque la voz de honor es lírica blanca una voz blanca y necesita una voz negra entonces tú sí me la puedes cantar el arreglo entonces ahí le tocó el tambor mi marido el hijo mi hijo que está allá en eso ellos fueron los que tocaron en la misma ellos son los que son eso lo grabaron pero ya después no lo grabó con ellos sino yo no sé con quién lo grabó últimamente si fue con nariz o con patata con uno de esos chau